Bien amigos del Compita Music, Carlos Flores, seguimos en Nissan Zaguayo, ahorita el compañero me regalas tu nombre y tu cargo. Antes nada, bienvenidos, mi nombre es José Antonio Lucero Jiménez, soy asesor profesional de ventas, aquí en Nissan Autocom Zaguayo, bienvenidos. Muy bien, él nos va a dar un tour, vamos a pedirle a Carlos que empiece a recorrer los vehículos, nos vas platicando los vehículos que estamos viendo, precios, etcétera, y bueno ahorita al final seguimos platicando sobre cuál es el que más se vende, adelante. Perfecto, este primer vehículo es el March, es uno de nuestros autos más vendidos, es un auto económico, motor 1.6, 4 cilindros, flotillero, a la gente que busca flotillas, pues este es un vehículo adecuado para sus empleados, esta es la primera versión, tenemos 4 versiones en lo que es March, y este es el vehículo que inicia y su precio es de $276,900, este sería el March. En cuanto a gasto de gasolina y todo ese rollo, ¿el más económico o no? Sí, tiene mucha economía, casi le está dando cerca de los 18 kilómetros por litro. Wow, sí. Ok, muy bien, pues bueno, este es del que yo tengo uno de estos, entonces por eso, sé de lo que me estás hablando. Ok, muy cómodos también por cierto. Sí, también por dentro, para decir que es un auto muy pequeño y compacto, pero realmente es cómodo, tiene buen espacio, realmente también está diseñado para el primer auto, ya sabes, el hijo que sale, va para la universidad. Sí, claro. Si quieres un auto seguro para él, pues desde la primera versión tenemos 6 bolsas de aire, en lo que es March. Entonces, somos una marca que te garantiza economía, seguridad, porque pues ya desde la primera versión tenemos 6 bolsas de aire, que serían este March. En segundo plano tenemos lo que es el Versa, este Versa es el más equipado y sería la versión Exclusive, CBT. Ok. Sí, esta versión pues ya tiene una visión periférica, que son cuatro cámaras, podemos ver por todos lados. Tenemos una cámara frontal, dos laterales y la de reversa. Ok, muy bien. También tenemos qué es lo que viene en piel, su pantalla, botón de encendido, cargador inalámbrico, es importante porque pues ya de repente ya se nos olvida el cable, pues ya no hay problema, tenemos cargador inalámbrico para cargar nuestro teléfono. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Intelligent Mobility, que es todas las tecnologías que tiene ahorita Nissan, pues tiene lo que es el frenado de colisión frontal, el frenado de emergencia, todos los sensores que trae, detector de punto ciego, son los que conforman Nissan Intelligent Mobility. Wow, qué interesante. Ok, vamos a pasar a una camioneta, esta camioneta que sigue, platícanos un poquito qué es lo que estamos viendo, X-Trail. X-Trail, esta nueva tecnología se llama e-Power, es una camioneta que trae dos motores, un motor eléctrico y un motor a gasolina. Lo que va a hacer el motor eléctrico es generar electricidad para que el motor eléctrico haga girar los ejes de nuestra camioneta. Ok. Entonces, trae dos motores, mucha gente va a decir, oye, entonces es híbrida, no, no es híbrida. El motor a gasolina lo único que va a hacer es generar electricidad. Sí. Y el motor eléctrico es el que va a hacer que funcione nuestra X-Trail. Por eso es camioneta 100% eléctrica. Pero a diferencia de las eléctricas, esta nueva tienes que conectar, no tienes que meter aditamientos en tu casa. Ya. Solamente cargando el tanque de gasolina, con eso se va a ir cargando el motor eléctrico. Ok. Muy bien. Y aquí trae su cajuela para aventar maletas. Sí, es muy amplia. La pastura de los gallos, todo aquí. Y eléctrica. Órale, qué súper genial, qué perrón. Y luego volteo para allá y veo aquel camionetón, no, esta es la ultra perrona. Para toda la gente aventurera, esta es Frontier Pro Forex. La gente que le gusta ir, por ejemplo, apenas que acaba de pasar el día de la raza, una 4x4, pues esta es la mejor opción para ellos. Órale. Motor 2.5, 4 cilindros, bien en piel, visión periférica. La verdad es que, nuevamente, digo, calidad de Nissan, ya cuántos años llevamos siendo la marca número uno. Ya. En México, pues prácticamente la marca se vende, se vende por su propio uso con toda la gente. Nos dicen, oye, ¿por qué es bueno comprarte a ti? Bueno, pues dime qué otra marca conoces que tenga tanta tradición como nosotros en México, ¿verdad? Pues ahora sí, como se dice vulgarmente, ya están caladas, es que son vehículos ya calados, entonces, esto está súper genial. Vamos rápidamente a las camionetotas que están allá para terminar nuestra transmisión. Esta, perfecto, pues esta camionetota es... Esta sería la madre de todas nuestras Frontieres, es la Pro Forex V6, este es motor 6 cilindros, la diferencia de aquella que es 2.5, 4 cilindros, esta es 6 cilindros. También es 4x4, también tiene mucha tecnología, el interior está padrísimo, una pantalla más. Esta es la ultra perrona, el color, veo mucho este color, me fascina este gris, ¿cómo se le nombra este gris? Gris volcánico. Gris volcánico, no, 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 este es como que la moda, ¿no? Porque he visto de repente por ahí varias, lo que es la roja y la gris para mí, o sea, wow. Este color está increíble. Sí, 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 este color es... Y esta es la ultra perrona, la más perrona de todas, las camionetas de aquí de la Nissan en lo que es la Frontier. Es correcto, en doble uso, sí, sería la más, la más, la más, la más equipada de todas. Estos vehículos son 4x4? Es 4x4, esta sería 4x4. Sí, es falsero, pues es para irnos allá al Tigre, a los eventos, ¿verdad? Pero pues también tiene el lujo, a veces buscamos, ahora entonces es 4x4 y aparte el lujo, a veces necesitamos la comodidad. Sí, es 4x4, ya no tiene por qué ser fea, tiene que tener una estética bonita, esta también está muy padre, la Platinum. Esta es la Platinum de Frontier, esta es otra Proforex también. Ok, pues aquí vamos a cortar nuestra transmisión, amigos, vénganse a Nissan Saguayo, y aquí va a estar el compita para recibirlos y venderles la camioneta, el vehículo que quieran. Claro, amigos, ya saben, cualquier cotización al 353-110-0501 con su servidor José Antonio Lucero, será un placer atenderlos y nuevamente gracias por visitarnos, esta es su casa. Excelente.